¡Feliz día del padre! Pero no hay los 11.4 millones de padres ausentes en México que dejan a 4 de cada 10 hogares sin un padre. Como el mío. ¡Es broma! Bueno, no son bromas esos datos, pero olvidemos a esos desgraciados por hoy. Queremos celebrar a los padres responsables. Pero, a pesar de ello, existen varios obstáculos que distancian a los padres de sus hijos e hijas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la ciencia forense? ¡Hay muchas cosas! La figura del padre ausente se da por otros factores también. Existen estereotipos de género que dicen que los padres deben ser proveedores, irse a trabajar y pasar muy poco tiempo con su familia. Mientras que las madres es lo contrario. Tienen que renunciar a su carrera profesional, estar siempre presentes con los hijos e hijas y son las únicas con responsabilidades afectivas y de crianza. Estos estándares son muy injustos para ambos lados. Los padres suelen perderse de la parte de generar vínculos afectivos y de confianza con hijos e hijas. Además, cuando sí están presentes, se espera que los hombres sean fríos, que no sientan emociones, que no se expresen o que sean una figura de autoridad que presenta disciplina y castigos. O sea que nunca se les da la oportunidad. Por supuesto, son rollos de género que ya están obsoletos y que nadie debería seguir. Pero están tan presentes que por generaciones y generaciones hemos seguido la misma tendencia. ¿Sabías que en los videojuegos de Nintendo protagonizados por un niño o una niña, siempre ponen al padre ausente o distanciado? Algunos de estos tuvieron trágicas muertes que tienen que ver con la historia. Otros son los villanos. Otros sacrificaron su propio cuerpo para que el espíritu del dios del caos, cuyo cuerpo físico fue comido por un demonio que invocó una bruja con su cabello, no matara a su hija. Pero en realidad la mayoría de los casos son padres tan absorbidos por el trabajo que nunca ven a sus hijos e hijas. Un recurso para permitir al jugador desde 1990 identificarse con el personaje aún más, y que sigue vigente hasta la actualidad, porque es la realidad para millones de familias actualmente. Anteriormente hemos hablado como la falta de un vínculo afectivo y de confianza con un adulto es un factor de exposición a los delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Y junto con esto podemos hablar de las faltas éticas que tienen los empleadores contra los padres. En México, está tan normalizado tener que escoger entre familia o trabajo, hacer horas extra sin paga, ponerse la camiseta, y que el padre sea proveedor, que no nos parecen raras estas injusticias que ocurren todo el tiempo. Por supuesto, esto afecta a todas las personas que trabajan, no solo a los padres. Imaginemos una familia conformada por un hombre y una mujer, donde ambas personas trabajan y quieren tener bebés. Hay una serie de injusticias laborales que esta familia va a enfrentar, y que debemos resaltar. En primer lugar, hay un desbalance entre el pago que obtiene una mujer por hacer exactamente el mismo trabajo que realiza un hombre. A esto se le llama brecha salarial de género, es decir que las mujeres les pagan menos. Además, a las mujeres siempre se les cuestiona su libertad reproductiva, o se les suele contratar menos por la posibilidad de embarazarse. Y no solo es una injusticia para las mujeres, sino que también para los padres. Estos problemas implican para nuestra familia imaginaria que el hombre tendrá que seguir trabajando durante el embarazo y en el periodo posparto. Lo más seguro es que necesiten aumentar sus ingresos para mantener al bebé, pero a la madre embarazada no la van a contratar o le van a pagar menos. Entonces el padre tendrá que buscar un segundo trabajo o algún otro tipo de ingresos. Y esto puede ocasionar que se convierta en un padre distante. Cuando una mujer se embaraza, generalmente le dan un permiso de maternidad, suponiendo que los empleadores respetan sus derechos laborales y reproductivos. Pero a los padres no. Porque pues ellos no se embarazan, ¿no? En países como Lituania y Hungría existe un permiso de paternidad muy generoso y equitativo con el permiso de maternidad. En estos dos países se cuenta con las mejores condiciones, donde pueden faltar hasta tres años. Así es, tres años a partir del embarazo de su pareja. En Lituania se puede escoger entre tener 52 semanas con el 100% de tu salario o 104 semanas con el 70% de tu salario y el resto de los tres años será sin goce de sueldo, pero no pones en riesgo tu posición laboral para cuando quieras regresar. Y esto tiene beneficios infinitos para las personas. Los padres tienen la oportunidad de generar vínculos afectivos con sus hijos e hijas durante estos tres años. Las madres tienen la oportunidad de recuperarse para regresar a su vida laboral si así lo desean tras pasar un par de años junto a su bebé. Y esto ocasiona que los empleadores no puedan tener una preferencia entre hombres o mujeres porque ambos tienen los mismos derechos reproductivos y laborales. Finalmente, se ha visto que la brecha salarial de género cada vez se cierra más y más con ese tipo de legislaciones. ¿Quién diría que tratar a las personas de una manera equitativa resuelve tantos problemas de discriminación y desigualdad social, ¿verdad? Pero bueno, toda esta maravilla parece un sueño muy lejano todavía en México, a pesar de que en el delito de discriminación dice que no se pueden negar o restringir derechos laborales. Por otro lado, no olvidemos aparte de los estereotipos y rolles de género. En todos lados se enseñan los hombres a ser machos y a no llorar y esas tonterías. Todo el tiempo se nos bombardea con estas ideas erróneas de cómo debemos comportarnos, pero por supuesto las principales influencias serán los padres y las madres. No llores, no expreses tus sentimientos, aguántate, no seas niña, si te pegan les pegas más duro. Son frases comunes que escuchamos de los padres hacia sus hijos cuando estos se armaron de valor y reconocieron que requieren de la ayuda de un adulto. Y estos niños al crecer es posible que se conviertan en padres que repiten el mismo comportamiento. Nos enseñan reglas falsas de masculinidad donde tener vínculos afectivos y de confianza es un sinónimo de debilidad. Y esto no solo afecta a los hijos, porque las hijas se convertirán también en víctimas de los reyes de género y de la depredación de los hombres que les enseñaron a ser machistas. Siempre que surge el debate sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios, por ahí sale un hombre machista a decir pero es que los hombres nos matan más. Y es cierto, aproximadamente el 80% de las víctimas de asesinatos son hombres, pero tome en cuenta que también aproximadamente el 95% de las personas homicidas son hombres. ¿No será porque nos enseñan a ser personas agresivas, posesivas y a resolver todo con golpes? Además, el hecho de que ocurra un fenómeno con más frecuencia que otro no invalida el activismo por detener el segundo. Tampoco dejes de lado que la brutalidad de los feminicidios es mucho mayor y que surge desde esta idea de la cosificación de la mujer y también considera la omnipresencia de la violencia contra la mujer. El feminicidio es solo una de sus millones de expresiones pero está presente todo el tiempo en todos lados. ¿O qué querías que hicieran las mujeres? Que dijeran Ah, no más si es cierto los matan más a ellos. No, pues que nos sigan matando a todos por igual así está chido xd. Pero bueno, regresando al tema de este video ser padre no es dar dinero y ya. Los padres tienen una función fundamental de evitar la reproducción de estas ideas que solo llevan a la violencia. Les corresponde ser un modelo responsable, sano y afectivo para hijos e hijas por igual para que cuando crezcan no sientan la presión de estos estereotipos de género ni tampoco se conviertan en víctimas o agresores de la violencia machista. Gracias por ver este video. Si te gustó déjanos un like, compártelo, síguenos en nuestras redes sociales y en Patreon ya que esto nos ayudará mucho a seguir creando contenido. Nos vemos y feliz día del padre a quien se lo merece.